Música Razón de la estadía, todas las cosas, cornilla de las estaciones Sambre de una rosa de amor en tus pies y tus manos la vida La vez en que surge el encanto, la tarde cansada de tanto La sana memoria de un aire que vuelve a pasar por tu pelo La vida es el celo, canción inquebranto Música Líder de las marías, almas lluviosas, dialeto de los pastizales Fiela de un golpe menor en un fuego, cruzado la vida Pasión de todo el día, calma filosa, silencio de los hospitales Salida del viento, feroz compañera del llanto, la vida La luz en que viene el descanso, con furia ni un desesperado La verde mirada de un árbol, que pudo subirte a su pecho La vida es el hecho, querido y prestado La luz en que viene el descanso, con furia ni un desesperado La verde mirada de un árbol, que pudo subirte a su pecho La vida es el hecho, querido y prestado La luz en que viene el descanso, con furia ni un desesperado La luz en que viene el descanso, con furia ni un desesperado